Hola bienvenidos a un nuevo tutorial donde enseño cosas bien bacán sin mod ni comandos amando nada más Like y suscríbanse ahora Hola a todos bienvenidos a mi canal de Minecraft Fuego En este video vamos a enseñar a como jugar Resident Evil Outbreak Porque cuando uno descarga el juego para computadora siempre los controles vienen así medio extraño Así que en este video vamos a enseñar a como jugar Resident Evil Outbreak Comencemos Para mover el personaje es W A S D W es para que el personaje avance S es para que el personaje retroceda D es para que el personaje gire hacia la derecha Y A es para que el personaje gire hacia la izquierda Ahora para apuntar es la letra O Cuando apretamos la letra O el personaje automáticamente apunta porque ese es el botón de apuntar Para disparar es la letra I Que cuando apretamos O y I Y el personaje apuntará y disparará La I también sirve como botón de acción Cuando tú quieres recoger algún objeto apretas la letra I cerca del objeto que estás queriendo agarrar Y apretas Te preguntarás si quieres o no quieres agarrar y apretas que si quieres o no quieres agarrar Si tú no quieres agarrar apretas la letra J que es el botón de cancelar Pero si quieres agarrar el objeto con una vez ya apretado I vuelves a apretar I otra vez para que agarras el objeto Ahora lo que te voy a decir varía depende del personaje que elijas Porque si tú eliges depende obviamente uno se caerá o el otro pateará o golpeará Eso depende del personaje que elijas Apretas la letra O que se va a apuntar Más la letra J que es cancelar Así que cuando apretas estos dos depende del personaje o pateará o se caerá Ahora si quieres ver el mapa apretas la letra L Una vez que apretas la letra L se abrirá el mapa obviamente de todos De todos los mapas que recogiste al transcurso del juego O en el mapa que estés actualmente Para cambiar de mapa es la letra Y Cuando tú estás en un mapa y apretas la letra Y Hablas de mapa Depende de los mapas que hayas recogido en el transcurso del juego Imaginamos que estés en el mapa del primer piso Y hayas recogido el de segundo y el del tercero El primer piso cuando apretas la letra Y que es para cambiar el mapa Tiras al segundo Apretas Y Tiras al tercero Y si solo tienes tres mapas al apretar Y otra vez Volverá otra vez al primero En el mapa hay distintas características que reconocen para que Ahora una vez que te agarras Si tú agarraste el objeto Y no lo recogiste y lo dejaste ahí apretando J En el mapa automáticamente se quedarán grabados los objetos Si te aparece una cruz es de salud O sea, sprites o hierbas verdes, rojas o azules así Si te aparece como una especie de tijerita así Es armas, o sea que es una escopeta, una pistola, una metralleta así Si te aparecen dos municiones o te pegas como dos pegas o dos palitos Será munición Si te aparece una estrellita o una estrellita encima de una tijerita Es porque son otras cosas que el juego no te lo puede decir Desconocidas Desconocidas son otros objetos también Pero desconocidas pueden O sea que pueden ser aparte de lo que ya Aparte Que sea otra Es otra cosa que el mismo juego no lo reconoce Son desconocidas Este, en Resident Evil Outbreak El juego si tú apretas el inventario Automáticamente el juego no se pone en pausa Como en otros juegos Como en otros Resident Evil Que tú entrabas al inventario Y el juego automáticamente se pausaba Pero en este no Todo que estás en pausa El juego sigue continuando Te pueden apegar los monstruos Te pueden quitar los objetos Todo eso Así que para poner en pausa el juego Apretas la tecla AL Que está al lado izquierdo del teclado Junto a la imagen de Windows Y al lado izquierdo De la tecla espacio Hasta incluso Si está elegible todavía en tu teclado Ahí mismo dice AL Pero está al lado izquierdo Obviamente eso recuerda Ahora Y para ver el inventario Hacemos Clic en espacio Para movernos en el inventario Son La WSD Y A Que son para movernos Adentro del inventario Pero una vez que estés en el inventario El juego se mira Pero no podrás moverte en el juego Y solo podrás movilizarte En el inventario Si quieres equipar O quieres recibir objetos Apretas la letra I Que es el botón de acción Para cambiar de ventana Porque son tres ventanas Uno que es que son objetos Otro que son especial Y otro que son archivos Para movilizarte Entre esas tres ventanas Apretas la letra I Para salir del inventario Apretamos otra vez Espacio O si quieres La letra J Ahora Ahora probemos en el juego Cuando apretamos W Apretamos W El personaje avanza Cuando apretamos S El personaje retrocede Cuando apretamos D El personaje giró hacia la derecha Cuando apretamos A El personaje giró hacia la izquierda Cuando apretamos la letra O El personaje apuntará Cuando apretamos la letra I El personaje dispara adelante Obviamente si es que tenemos munición Y cuando apretamos I El personaje interactuará con cualquier objeto que sea interactuable Apretamos la letra I Y por ejemplo Abrió este Este locker Y cuando apretamos I Nos preguntará si queremos o no queremos leer el archivo que está ahí Ahí obviamente si queremos apretamos la letra I Y para seleccionar apretamos la letra I Y si por ejemplo en algún caso no queremos recoger Apretamos la letra J Para caernos apuntamos Y apretamos la O Que es apuntar I J Que es cancelar Y el personaje se caerá Esto como ya dijimos puede variar dependiendo del personaje O sea si es otro personaje Puede que golpee O puede que patee O puede ser que suceda como sucedió con este Que se caiga Cuando apretamos la letra L El personaje abre el mapa Cuando apretamos la letra I Abre los distintos mapas que tenemos ya en el juego Y que hasta acá abajo nos dice Que si es cruz es medicina Si es arma es Si es tijera es arma Si es munición es munición Si es una X es otras cosas Y si es un signo de interrogación Es desconocido Y para salir de aquí Apretamos la letra L otra vez Y para abrir el inventario Apretamos la letra L La tecla espacio Y cuando abrimos el inventario se abre Y para movilizarnos Por el inventario apretamos W, S, D o A Eso si quieres Para interactuar con los objetos Por ejemplo Imaginemos que quieres curarme Nos ponemos encima de él De la cura De la hierba Y apretamos la letra I Y se abrirá este que dice Este cuadro que dice usar Combinar o dar Si quieres cancelar la acción Apretas la J Pero si quieres consumir la hierba Apretas otra vez La letra I Encima de usar Pero imaginemos que quieres combinar Pues haces clic en combinar Y lo combinas con cualquier otro objeto que quieres A también de esto Podemos equipar el spray de ayuda Que nos sirve para Rociar al personaje Para curarlo Así Como acabamos de ver Y para curarnos Y para cambiar Es como acaban de ver Y para curarnos Apretamos Y Y Apretamos Usar Y estaremos Sanos Y para equipar un arma Apretamos Y Si no queremos equipar Apretamos J Y si queremos equipar Apretamos dos veces La letra I Y después La letra I Para recargar el arma El arma Que está en 12 Apretamos La letra I Pero imaginemos que Tú no quieres equipar De esta forma Hay otra forma De equipar Que es Abrir el inventario Apretando Haciendo click En la acción Haciendo click En el arma Y bajar Donde dice Equipar Y cuando mantenemos Presionado El personaje recargará Y las guardas Irán aumentando Y con el mismo inventario Para cambiar de ventana Apretamos Y Nos movimos a archivos Y A especial Y A objetos Y para salir Y para Y para salir De un archivo Cuando ya entramos Apretamos J Y para salir Al A través Al juego Apretamos J O espacio Y Listo Ah Y Para llamar Nuestro personaje Si necesitamos ayuda Apretamos la letra K Que es Que el personaje Abre para que pida ayuda Y Listo Eso es todo El video de hoy Espero que os haya gustado Si les gustó Dejen su like Y Suscríbanse Oh Y se puede abrir También al parecer No nos abría Las puertas Conte un disparo Ahora si Este es el video de la semana Espero que os haya gustado Si les gustó Dejen su like Y suscríbanse Y Cha cha Para poder matar arañas Si así conseguís Sus tres arañas Y aparecen El plato un creeper Experimenta De modo fácil Porque